A ver, la Moniquita nos está diciendo que has tenido más de 70 pares. No, 70 zapatos exactamente. ¿70 pares? Entre guaras y patuflas. ¿En serio, Moniquita? Sí, botas, botines, de todo. Lo único que me faltó en el repartirio de mis zapatos fueron esas, las botas vaqueras, porque nunca he usado botas vaqueras. Y unos patines. Y unos patines. ¿En serio? ¿Que se ría? No, no, es que hay mujeres que les gusta mucho el maquillaje. Mira, la vida es la ropa y los zapatos. La ropa y los zapatos. ¿Aquí podemos llegar por el trapeón o no? No, ahorita vamos. Aquí estamos muy feos. Hoy, Moniquita. ¿Y dónde vivías? ¿Dónde podías tener tus 70 pares? ¿En qué parte? ¿En un clóset? ¿Tenías casa? ¿Dónde? En mi casa, en el rancho donde vivía. En el rancho, ah, ok. ¿Dónde he vivido? ¿Lugares que has vivido? ¿70 pares? Pero, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Las taconillas, los tenis, los huarachitos, las sandalias? Las taconillas, las pantuflas y los caterpillars. ¿Como los que yo te di? ¿Originales? Esos que me dice ahorita. Hoy, últimamente no son originales. No, son originales. No. Pero yo digo, ¿cuál es la diferencia? Esos no son caterpillars. Tú sabes bien que son Skecher, marca Skecher, caterpillars. Los que tú quieres. O sea, los que tú viste. Los que tú una vez me llevaste a la 51, pues no te acuerdo. Ah, sí, 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 sí. No, pero es que en la 51 apenas así podías sobrevivir el calor de las piedras. Pues claro, o sea, aquí no es la 51, aquí también. El pavimento es caliente. Pero tienes alfombra ahí en la casita. No, pero aquí el pavimento es caliente, te digo, o sea, no puedes salir ni en huaraches ni en nada porque se te andan despegando, se te andan quemando las pezuñas. El otro día que saqué el térreo, pues, pobre el térreo. Ajá. Oye, Mónica, pero eso de que la chamarra térmica... No, mi chamarra también me cubre, te lo aseguro, te lo juro. ¿De veras, Mónica? Te lo juro que sí. La gente me pregunta, Gilbert, ¿es cierto para comprar una me dicen? Es verdad. Y yo no sé dónde la voy a sacar, porque ya me viene el tiempo de frío. Sí, sí, ya. Me la tienes que devolver. Me la tienes que devolver. Ya, ya, yo ya lo prendo en la refrigeración. No, digo, me tienes que devolver mi chamarra, te estoy hablando. ¿Y te compro otra? No, tiene que ser... Si no es térmica, no. Pero, ¿cómo sabes? ¿Cómo voy a saber yo si veo una que es térmica? ¿Qué le...? Tienes que preguntarle a la que vende, la que vende debe saber. Le pregunto. Oiga. Ir a la limpiadoría en Nuevo Japón. Ahí hubiera traído mi vestido. Oye, el vestido tan bonito, bonito. Ya lo he hecho a perder, ya no me lo recuerde. ¿Por qué? Pues, ya le puse de todo y no lo he podido manchar. Ay, món, 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 món. Tan caro, hombre. Ya lo volví a otro color. Ya le puse un nuevo estampado, mi pobre estrés. ¿Quién te manda para qué? Mi pants me lo hiciste de cebra. Mi pants me lo hiciste de color cebra, con cloro. Dálmata. Dálmata. Ay, món. Oye, món. Térmica. No sé, yo, es difícil de creer que una chamarra en tiempo de calor. Pero el térmico es para el frío, mija. Térmico lo puedes usar en... ¿Te acuerdas del oberón azul? Sí. ¿Lo puedes usar en tiempo de calor y en tiempo de frío? ¿En serio? La palabra térmico significa como que es para retener lo frío o lo caliente, ¿no? Es por eso, pues, sí. Por eso. ¿Te acuerdas del frío y del calor? Si te la pones en el... No, señor. Lo puedes usar en tiempo de frío y de calor. Si aquí, en la casa por el infierno, no me haría nada la luz, lo caliente. O sea, que la chamarra trae ventilación incluida, helada. O sea, no lo sé, pero la tela con la que está ella. La tela era como de... era elegante. Era saco elegante. No, no era saco, era una chamarra. No, no era saco. Era así. Era como un abrigo de minco. Como un abrigo de minco. ¿Cómo un abrigo de minco? De zorro, no sé. Ah, o sea, estaba curado el chucho. Sí. ¿Y dice que me lo tiró, Héctor? Pues, no es que te lo ha tirado. Entonces, ¿dónde está? Primero que te quedaba en una tintorería. No, no, ¿dónde quedó, verás? ¿Dónde quedó, dónde quedó? No, pues, más te vale que lo encuentres porque ya viene el tiempo. ¿Sabes qué pasó con esa chamarra térmica? La puse arriba del bote y se prendió el bote. De lo caliente. De lo térmico que era. Sí, de lo térmico que era. ¿De cuál bote? ¿De basura? No seas mentiroso. Sí. Estaba tan caliente. Le pongo la de esta y esta. O sea, que no sudabas. Por eso estás tan delgada. Porque la usabas y tu piel, tu cuerpecito se hizo térmico. Bueno. Ahorita nos vemos, amigos. Quiero un columpi. Ahí están los atrapadores. Sí, nada.